Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión medio especial de hoy porque quieren la Pascasia. Hace rato tenía ganas, ya lo habíamos hablado y apenas se dio hasta ahora y me han chingado. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a varias cosas. Lo primero, lo que hay la otra semana en nuestra sede de este año, que es Tito Tintero en el Parque del Poblado. El martes va Adriana Cooper, que es una periodista, columnista y profesora de Hebreo y Cultura Judía. Y la charla se llama Hebreo en Medellín, que enseña para la vida esta lengua milenaria. El día jueves 18, viene Mónica Lucía Castro, que tiene una maestría en Educación, Orientación y Consejería de la Universidad de Antioquia, con el psicodrama, se llama la charla. Y bueno, ya que están acá, invitarlos a la próxima charla que tenemos en la Pascasia, el jueves 25, viene Juan Camilo Vásquez, que es un colega de la Antioquia físico, con un doctorado en, ya ni sé, una maestría en Matemática Aplicada y Computación. Esa charla va a ser acá y se llama Cómo Hackear el Actuar Humano. Listo, entonces eso es lo que tenemos por estos días. Recordar que lo doy porque quiero y vive de aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno tiene calcomanías para que se lleven ustedes, le doy porque quiero y el tarro más grande obviamente es el del aporte voluntario. Y bueno, sin más entonces, la felicidad es una chica en bicicleta. Tenemos por aquí a Ana Maretto, que es bloguera de ciclismo, fotógrafa y viajera. Si o no, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por la invitación y por este espacio. Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir a acompañarme esta noche, por venir a rodar conmigo esta noche y por compartir conmigo este gran sueño que tengo y este proyecto de vida que has tenido. Si atrás no están oyendo bien, hay un micrófono a disposición. Sí, listo. Dale, ya pues. Bueno, mi nombre es Ana María, pero me gusta que me llamen Ana Maretto y antes de iniciar quiero presentarles a María Antonia. María Antonia, saluda. María Antonia es mi bici, es mi pasión y es el instrumento en el que yo pedaleo todos los días mis sueños. Por eso la quise traer esta noche, porque ella es una extensión de mi yo y donde voy yo va ella. Mi objetivo esta noche es inspirarlos, es contarles historias, es inspirarlos a través de otras historias, de fotografías, de videos, es inspirarlos con mi sonrisa. Y quiero que esta noche se lleven un poquito de esta pasión y de eso que a mí me mueve tanto. Pero antes de iniciar quiero contarles quién es Ana Maretto. Ana Maretto nace porque decido que el mundo tenía suficientes Ana Marías. Entonces lo que hice fue que uní mi nombre completo, que es Ana María Rendón Toro, entonces uní las primeras iniciales, Ana María Rendón Toro. Así nace Ana Maretto. Resulta que por allá en los años 80, cuando yo nací, el nombre Ana María al parecer era el que estaba de moda, porque todas mis amiguitas se llamaban Ana María. Entonces era un poquito como complicado cuando se llamaban Ana María y todas mirábamos, pero no era ninguna. Así que yo por esa época recuerdo que decía, es que yo no me quiero llamar Ana María, yo quiero tener otro nombre. Y a partir de ese momento empiezo a construir ese sueño de diferenciarme, de no ser como estar en ese mismo cuadrado, como no pensar en lo mismo, ni soñar en lo mismo. Pero ahí no es cuando nace Ana Maretto, Ana Maretto nace unos añitos después, pero en esa misma época me doy cuenta que yo no quiero ser lo mismo que las otras personas. Ahí hay una chica que es diferente a todas las demás, y es esta. Si ven, aquí todas mis amiguitas quieren ser reinas, y soñaban con ser reinas. Recuerdo que ellas jugaban a ponerse la corona, a ponerse la cinta, y yo no quería hacer eso. Entonces a mí eso me parecía como lo más aburrido del mundo. En verdad mi sueño cuando tenía, ahí tenía seis años, era ser secretaria. Resulta que mi aspiración era grande. Mi hermana tenía una máquina de escribir, y esa máquina de escribir era el objeto más valioso que había en toda mi casa. O sea, esa máquina de escribir yo no la podía ni tocar, ni leer, ni ver por qué esa máquina se dañaba. Entonces un día le pregunto a mi hermana, Ven, ¿y yo qué tengo que hacer para algún día escribir en esa máquina de escribir? Y él me dice, ah, pues secretaria, si eres secretaria te dan una máquina de escribir. Ya, está, voy a ser secretaria porque yo quiero escribir en esa máquina. Resulta que cuando empiezo a, o cuando aprendo a escribir y a leer, empiezo a escribir cuentos. Mis cuentos eran malísimos, pues, pero eran perversos. Eran tan malos que yo pude haber participado por lo menos en 30 concursos de cuentos infantiles. Nunca me gané nada, ni siquiera una mención de honor. Y años después me di cuenta por qué. Resulta que yo leía un cuento y lo volví y lo reescribía. Entonces, por ejemplo, recuerdo el cuento de los tres cerditos. Entonces, mi cuento era súper inspirador y decía, el primer cerdito lo mandé al espacio porque era demasiado obvio y se lo llevaron los extraterrestres. Al segundo lo mató un carro, lo pisó, lo mató y chao. Y al tercero lo ahogué. Así eran mis cuentos, entonces ya saben por qué eran tan malos mis cuentos. De un sueño que nace de ser escritoria, en verdad mi sueño no era ser secretaria, sino ser escritora, escribir cuentos. Voy a una pasión que nace, que es el ciclismo urbano y cómo el ciclismo urbano llega a mi vida. Resulta que por allá en el 2010, en Medellín se hace la primera jornada del día sin carro. Ese día sin carro, me acuerdo que estaba súper aburrida, estaba triste, llevaba un montón de días sin trabajar, no me hallaba. Y decido entonces recuperar una bicicleta que había en el parqueadero de mi novio. La limpio, le echo aire y empiezo a rodar por todo Medellín. Y eso fue una sensación increíble para mí. Entonces empiezo a ir por donde no habían carros, por ahí me metía. Al final me pierdo en Medellín y recuerdo que andé por lo menos cuatro horas por toda la ciudad. Resulta que ese día o al día siguiente me llaman y me dicen que yo ya había pasado un proceso de selección. Uno de esos tantos en los que he estado y digo, wow, la bicicleta trae buena suerte a la vida. Me gusta. Luego entro a trabajar y un día digo, bueno, ¿y por qué no me voy en bicicleta al nuevo trabajo? Pero, ay, fue pucha, es que es la 33, esos son carros, esto es peligroso, no veía ciclistas. Entonces lo que hago es que cojo esa bicicleta un domingo, me voy al trabajo y miro más o menos qué ruta puedo coger sin mucha congestión. Empiezo a ir en esa bicicleta una vez a la semana, luego dos veces a la semana, luego tres. Y cuando menos pensé ya estaba yendo todos los días en bicicleta. Entonces ahí es cuando decido darme mi mejor regalo de cumpleaños, que es eso. Ese ha sido el mejor regalo de cumpleaños, María Antonia. Y además han sido los mejores 150 mil pesos invertidos en mi vida. O sea, María Antonia y yo ya llevamos siete años, de los cuales, pues que ha pedido cambio de llantas, pidió cambio de, pues este huequito aquí de los cambios y ya. Digo que son los mejores 150 mil pesos invertidos en mi vida, porque con María Antonia he ganado salud, porque he ahorrado muchísimo dinero, porque estoy ayudando al planeta, estoy ayudando un poquito a reducir esa huella de carbón que todos tenemos. Entonces para mí ese ha sido el mejor regalo de cumpleaños. Y haber encontrado a María Antonia en mi vida y tenerla en mi vida y haber pasado tantas cosas con ella y saber que es el instrumento que a mí me motiva todos los días. Es por eso que este es mi mejor regalo de cumpleaños y mi mejor inversión. Cuando, bueno, más o menos pasó un mes entre la bicicleta que rescaté y María Antonia, yo la compro y empiezo a decirle a los amigos, ah, no es que yo ya me voy al trabajo en bicicleta, no es que yo esté ya viniendo acá a la universidad en bicicleta. Entonces, obviamente, cuando tú empiezas a contar esos sueños, la gente te empieza a decir cosas como esta. Que estás loca, que cómo te vas a meter en la mitad de los carros, que Medellín no está preparada para tener ciclistas en la calle, que mejor, ¿por qué no pienso que si me gusta tanto la bicicleta solo salga los domingos? Y te empiezan a decir cosas así que uno dice, ay, pero ¿será que le creo o será que no le creo? Total que yo no les hice caso y muchas de esas cosas dije, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Pues que me caiga o algo así, no sé. Me arriesgo y sigo montando en María Antonia, hasta que yo ya empiezo, María Antonia se vuelve como tan mi estilo de vida, que cuando ya la gente empieza a ver que yo ya me tomé esto en serio, que voy al trabajo, que a donde quiera que vaya voy a María Antonia, me empiezan a decir como, ay, qué chévere, yo también quiero comprarme una bicicleta. Claro, cómpratela, es súper fácil, no sé qué. Entonces la gente se empieza a contagiar un poquito de eso. Al principio, o al inicio que yo empecé a ser ciclista urbana, mi objetivo no era inspirar, mi objetivo era demostrarme a mí misma y retarme a mí misma que en esta ciudad sí se podía, que sí se podía andar en bicicleta. Resulta que yo en el 2009 estuve viviendo en Nueva Zelanda durante un año. Este es un país que cuida muchísimo el medio ambiente, que están comprometidos con la movilidad y con el cuidado de todos los recursos y allí las chicas iban siempre en bicicleta y era para mí la mejor escena de la mañana. Yo me transportaba en bus en Nueva Zelanda, pero cuando iba en el bus siempre me las encontraba y ellas iban en sus bicicletas, súper elegantes, con sus chaquetas. Cuando llegaban al parqueadero se quitaban sus baleticas o sus semis, se ponían sus tacones y se entraban a trabajar. A mí esa escena me encantaba y yo decía, ¡ay, qué rico! En Medellín se pudiera montar en bicicleta, ¡qué rico! Si cuando yo llegara a Medellín pudiera movilizarme también en bicicleta. Y en verdad ellas fueron las primeras que me inspiraron, fueron las primeras que yo dije, una mujer en bicicleta, en una ciudad se ve hermosísima y incluso en mi blog tengo un post que se llama Las Mujeres en Bici Enamoran, porque alguna vez leí por ahí y decía que cuando una ciudad tiene mujeres en bicicleta, esa ciudad transmite seguridad, esa ciudad transmite poder, porque cuando una mujer sale en bicicleta se está apoderando de sus calles, está valorando su espacio, es además una herramienta de género, entonces es un poder grandioso el que tienen las mujeres cuando se movilizan en bicicleta y además porque, y los hombres me dirán, una mujer en bicicleta se ve muy linda, ¿o no? Bueno, salir a, este fue uno de mis primeros posts en el blog que se llamaba carta a una futura ciclista, a esas chicas que apenas estaban empezando o que todavía tenían como ese temor y no, y no se arriesgaban tanto, yo lo único que quería decirles era que salir a rodar la vida en bici es fácil, pero lo realmente difícil es convencer al mundo que se puede ser feliz sobre dos ruedas. Y aquí lo que me refiero es, salir a contar los sueños es súper, es fácil, pero hay personas que te van a hablar desde, desde no lo puedes, nunca lo vas a lograr, entonces mi invitación es que no los escuche, a veces hay personas que nos hablan desde sus propios miedos, desde sus propios fracasos, desde sus propios temores, y eso era lo que yo le decía a las chicas, seguro que si vas a decir, no, es que de ahora en adelante voy a irme a la universidad en bicicleta, lo más seguro es que les van a decir, no, pues cómo, te puede atropellar un bus, te puedes caer, te pueden robar, te pueden pasar mil cosas, la ciclorruta no te lleva hasta tu universidad, vas a poner tu vida en riesgo, y eso, esos son sueños que te empiezan a frustrar, y no solamente el hecho de ir en bicicleta, los sueños en general, siempre vamos a encontrar personas que nos digan que no se puede, por eso digo que lo difícil es convencer al mundo, es convencerlos de que esos sueños sí se pueden hacer realidad. Bueno, luego, más o menos dos años, llevaba montando en bicicleta con María Antonia, y me doy cuenta que esta bicicleta es la forma como me empiezo a conectar con Medellín, yo no nací en Medellín, entonces para mí fue un poquito, digamos que fue un choque, venir a vivir acá a Medellín, pero con la bicicleta yo descubrí otra ciudad que no conocía, ahorita Andrew me decía, es que ir despacio, a moverse despacio, te permite conocer muchísimas más cosas, ahí es cuando me conecto con la ciudad, pero también cuando empiezo a ser un montón de amigos, entonces empiezo a conocer más gente que le apasiona lo mismo que a mí, empiezo a encontrarme comunidades gigantes de bicicletas, que están siempre en función al amor y a esa pasión que nos mueve la bicicleta, y empiezo a ser un referente, y ahí es cuando yo digo, yo puedo inspirar, puedo ir un poquitico más allá, porque lo que les decía, muchas personas empiezan a decirme, ni siquiera eran tan amigas, es que yo vi que tú tienes una bici, y yo dije, ¿y por qué yo no? Entonces también invertí y compré mi propia bicicleta. Cuando les decía ahorita, María Antonia es una extensión de mi yo, es porque yo no sé dónde inicio y dónde termino, pues es que es como mi cuerpo, es toda mi extensión, va hasta allá. María Antonia, yo soy un poquito monotemática con el tema, María Antonia, todo el mundo sabe, pues los que me conocen saben quién es María Antonia, incluso mis amigos cuando ven una bicicleta de ese estilo así urbana, paletera, dicen, allí va una María Antonia. Cuando yo llamo a André, le digo, André, ¿puedo llevar a María Antonia? Pues ya ella no es mi bicicleta, es mi María Antonia. Entonces imaginarán el nivel de conexión que tengo con ella. Es una pasión porque a mí el tiempo se me va volando, porque yo ni siquiera me doy cuenta de cuánto tiempo estoy pedaleando. Simplemente yo no sé usar otro transporte diferente a la bicicleta. Yo voy, vengo, vuelvo, a mí no me importa si llueve, si está haciendo sol, si hay tacos, si es día sin carro. Si no puedo ir en la bicicleta, prefiero no ir. Así de simple. Entonces, y hay amigas que viven en unas lomas y ya no importa, bicicleta en mano, pero yo allá llego con bicicleta. Y es mi estilo de vida, pues porque soy muy monotemática con el tema, porque todo el tiempo hablo de bicicletas, porque todo el tiempo estoy conectada con esas historias que se generan alrededor del ciclismo. Entonces estoy en mil grupos de ciclismo, estoy en, pues si hay eventos de bicicleta, trato de ir a todos, escribo sobre ciclismo urbano, hago videos sobre ciclismo. Entonces es una pasión y es mi estilo de vida. Resulta que por allá en el 2013 a mí me diagnostican cáncer de seno y doy gracias a Dios que María Antonia existía en mi vida, porque fue el motor y fue lo que me motivó a superar esta batalla tan dura, pero al mismo tiempo fue una de mis mejores experiencias. Durante la enfermedad aprendí tres cosas. La primera es a valorar lo simple. Resulta que cuando cuando tengo el cáncer yo no me puedo levantar por mí misma, siempre tiene que haber alguien que me levante, me dolía respirar, no me podía agachar, no podía salir de mi casa, no podía tomar el sol. O sea, eran mil cosas de las que no, 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 no puedes hacer. Entonces ahí me doy cuenta que que uno en esta vida tiene tantas cosas que no valora. Y simplemente el hecho de estar acá, de tener salud, de podernos mover sin tener que depender de otra persona, eso es valorar lo simple. Agradecer, agradecer por todo lo que tenemos. Entonces para nosotros a veces se nos convierte muy fácil en decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, el día que tenga esto voy a ser feliz, o cuándo será que esto se ha acabado, cuándo será que voy a tal parte. Es vivir como el presente, la hora y es agradecer, agradecer simplemente el hecho de tener una familia, de tener unos amigos, es el hecho de tener tantas cosas y recordarnos que hay muchas otras personas que no pueden disfrutar de esas mismas cosas. Hace 15 días, por ejemplo, estuve en el desierto de la Tatacoa. Resulta que allí esta gente no tiene agua potable y no tiene energía. En Villa Vieja solo hay energía dos horas al día, que es más o menos entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, pues algo así. Estoy hablando de los ranchos que quedan alrededor del desierto. Y decía, ¿y cómo hacen? Tienen que cocinar con leña, hace un calor horrible y no hay ventiladores. Y nosotros acá en Medellín tenemos todos nuestros servicios públicos, pero los damos por hecho. Entonces es como agradecer todas esas cosas que a nosotros nos parecen tan simples. Eso aprendí yo. Aprendí a dar. Y creo que una de las filosofías por las que empezó lo doy porque quiero es el compartir ese conocimiento. Entonces yo tengo algo que a esa otra persona o a un público de interés le puede servir y simplemente lo comparto. Es dar más de lo que tenemos y créanme que es una de las mejores sensaciones que tiene el ser humano. Es el día más feliz de mi vida. El cáncer, yo lucho contra el cáncer alrededor de un año. Durante ese tiempo el médico siempre me dice que yo no puedo volver a montar en bicicleta y que hay ciertas cosas que yo no voy a poder volver a hacer, como escalar, montar a caballo y manejar bicicleta. Y yo le digo, no, pero ¿por qué? Me dice, no, es que te va a doler el brazo, es que vas a perder fuerza en el brazo. Y alguien me dijo como, ah, no, pues entonces venda a María Antonio. Y yo, no, yo no la voy a vender. Y la dejé en la sala de mi apartamento. Y todos los días iba, la zoaba. Y yo decía, algún día me voy a volver a montar. Empiezo a preguntarle al doctor, ¿puedo montar en bicicleta? Y me dice, no, pues no vas a ser capaz. Y empiezo, empiezo con la misma pregunta, hasta que un día me dice como por salir, ok, bueno, monta en bicicleta. Ah, no, ese día fue el día en serio más feliz. Pues volver a sentir que me conectaba con ella, sentir el viento como en mi cara, sentir mis piernas pedalear, poderse, pues ese día lo hice en la tarde, entonces como el sol. Para mí, en verdad, ese día es histórico. El único problema es que sí me dolió el brazo y me dolió muchísimo. Es un dolor que tú sientes que tu brazo se cae. Pero yo dije, no importa, volví a Montemaría Antonio después de casi un año de estar en cama. El médico empieza a preguntarme, ¿y montaste en bicicleta? Y yo, sí, claro, subí al polito, paisa. No, no te creo, yo serio. Bueno, cuando vuelvas a subir, mándame foto. Yo, listo, yo le mando foto. Le mandé foto. Volví a la siguiente red y decía, ¿volviste a montar en bicicleta? Yo, sí, claro, yo volví y salí. Y decía, no, yo no entiendo. Pues no, no entiendo. Y yo, ¿qué, qué no entiendes? Me dice, yo quiero saber tú qué haces para montarte en bicicleta y cuando mis pacientes con esta misma enfermedad y con este mismo tratamiento no son ni siquiera capaces de hacer este movimiento. O sea, no son capaces de peinarse. Este brazo no tiene movilidad. Y las que en medio tienen movilidad, si cogen algo con la mano, lo dejan caer. Ya, yo sí fui capaz. Y eso fue que puramente, pues, me dolía. Fue pucha, es que recuerdo que me dolía muchísimo. Pero yo dije, no me la va a quejar al doctor. Porque yo me le quejo y me dice, ya usted sabe cuál es la solución y es no montar. No me le quejé a mi familia, no me le quejé absolutamente a nadie. Y a mí misma me decía, tú puedes. Tú puedes y eso está en la mente y eso no existe y el dolor no existe, el dolor no existe. Y empecé a ponerme pequeñas metas. Entonces, sabía que si caminaba, rodaba más o menos cuatro cuadras, hasta ahí el dolor era soportable. Y al siguiente día decía, voy a ir una cuadra más. Y así me fui yendo hasta que finalmente logré volver a montar en bicicleta. Actualmente no me duele, aunque a veces se me olvida y levanto cosas pesadas que no puedo y vuelve el dolor. Pero en bicicleta no me duele. Luego de que pasa este caos del cáncer y que mi vida se empieza a reorganizar un poquito, vuelvo y retomo mi sueño de pequeña que les contaba que era ser escritora. Entonces empiezo a decir, yo tengo una misión en esta vida y si Dios me permitió volver a vivir y volver a estar. Bueno, les cuento, el cáncer que a mí me dio era uno de los más agresivos. Resulta que como de 10.000 mujeres a una le daba, era un cáncer que le daba a mujeres mayores de 40 años, en esa época tenía 29. Como de mil mujeres solo una rechazada la prótesis, yo la rechacé. Todas las estadísticas iban en contra mía. Entonces yo digo, esto es una segunda oportunidad. A partir de ahora esta va a ser mi segunda vida. Y decido hacer dos cosas. La primera es que no me quiero volver a arrepentir de nada y pongo la felicidad como una de mis banderas. Y me empiezo a decir, Ana María o Ana Maretto, cuando tengas miedo te vas a preguntar qué es lo peor que te pueda pasar. Y así empiezo a decir. Y eliminé una palabra de mi vida, que es la palabra odio. Y con eso me fui y me tiré a mi segunda vida o a mi segunda oportunidad en esa vida. Entonces ahí es cuando nace mi blog. Mi blog nace como una tarea de la universidad. Era un requisito más que necesitaba para ganar una materia. Pero me di cuenta que cuando escribí ahí, me volví a sentir viva. Viva pues que era el sueño que yo siempre había tenido. Y entonces dije, ay, pero es que si escribo y si la gente me empieza a gozar y si me critica. Y yo, ay, y si nadie me lee. Y me dice otra vez la pregunta, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y yo, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que solo me lea a mi mamá. No importa, pero me lee a una persona. Ya, que me digan qué boba, cómo escribe. Ah, bueno, pues no le gustó, no lo vuelva a leer. Entonces nace mi blog. Mi blog lleva más o menos un año, pero lo tomo en serio desde julio. Resulta que desde julio a la fecha, hoy estuve mirando las estadísticas, he recibido alrededor de 7 mil visitas. He recibido más de 200 comentarios públicos. Tengo alrededor de otros, contándolos por encima, de 50 mensajes directos por redes sociales. Mi círculo de amigos se amplió enormemente y empiezo a conocer un montón de gente súper interesante. Y ahí está mi respuesta, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Hoy me leen más en Bogotá que en Medellín. En un día, un día mi blog tiene visitas alrededor de 80 personas, lo cual para mí no está mal. O sea, si a mí me leen más de 10 personas es muchísimo. ¿Y de qué trajo? Mi blog es sobre ciclismo urbano, otografía y vías. Es este, anamaretto.com Bueno, más o menos 80 visitas diarias y empiezo a conectarme con un montón de gente, que ahorita les cuento un poquito más de quiénes son esas personas. La bicicleta en tu vida te hace perder los miedos. Ella es Emanuela. Emanuela nunca en su vida había montado en bicicleta. Ella tiene 25 años. Y resulta que sus papás nunca de pequeña le dieron una bicicleta y nadie le enseñó a montar en bicicleta. El año pasado decide que se va a comprar esta bicicleta a la que ella llama Celeste. Y la compra, pero ella no sabe montar en bicicleta. Entonces es abobada. Entonces le dice a un amigo, enséñame. Y él le dice, ah, pero pues yo le enseño, pero yo no sé andar en Medellín en bicicleta. Yo salgo, es por carretera. Y a ella no le importa y aprende a montar en bicicleta. Emo, por ejemplo, para mí es una vieja muy teza. Porque, pues primero, no sabe montar en bicicleta, se compra una bicicleta y ahora anda por todo Medellín en bicicleta. Emanuela no se sabe parar en los pedales y cuando yo la conozco le digo, ah, mira, es que cuando tú te vayas a subir por el puente sacas la mano. Y me dice, ¿qué? ¿Estás loca? Yo como me voy a soltar de la bicicleta. Y yo, sí, saca la mano. Es que no, oiga. Oiga, si en estos días un señor me preguntó la hora y yo le dije, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, entonces Emo es en verdad una chica súper especial y esta pequeña es Luciana. Ella en verdad solo la recoge como dos cuadras y fueron más para las fotos, pero Emo es de casco, de guantes y puede con rodilleras. O sea, ella va con todo el kit, sino que en ese momento pues se los quitó por las fotos que estábamos haciendo. En mi blog pueden encontrar la historia de Emanuela. Se llama una chica en bicicleta, es lo que se llama. Don Libardo. Don Libardo es un señor de 63 años, como les he contado ahorita, que empiezo a conectar y a conocer un montón de gente con unas historias maravillosas. Y Don Libardo me escribe por Facebook y me dice, yo tengo 64 años y con mi esposa disfrutamos mucho de montar en bicicleta. Y yo decía, increíble, yo cuando tenga 64 años quiero ser como él, quiero seguir montando. Ahí pues no está el pantallazo siguiente, pero él termina invitándome a su finca y que vaya y que lleve a María Antonia. Y entonces que con ella y con la esposa vamos a dar un super paseo y no sé qué. Entonces es que yo digo, a ver, ¿cuál es miedo? Los miedos están acá o están en los de otras personas que quieren destruir nuestros sueños. Ella, el último caso de los miedos, ella es Daniela. Resulta que Daniela me conoce a mí el año pasado y se dio cuenta que iba a la universidad en bicicleta y todos los días me decía, ay Ana, yo quiero aprender a montar en bicicleta. Igual que Emma, nunca tuve una bicicleta, nadie la enseñó. Y yo le digo, claro, de una, cuando quieras aprendemos a montar en bicicleta. Entonces ella me dice, no, pero es que a mí me da mucho miedo. Yo, pero miedo de qué, qué es lo peor que te pueda pasar. No, es que me caigo y me raspo. Y yo, ah, pues yo le hago un lavadito ahí, una curita. No, es que, es que qué pena, donde después no aprenda a montar en bicicleta. Yo, no, yo estoy segura que va a aprender en bicicleta. Entonces el domingo pasado, con un grupo de amigos, nos vamos, éramos como seis, siete personas, a enseñarle a Daniela a montar en bicicleta. Ese es el novio de Daniela, intentándolo, él al final se va por vencido y dice, no, no, déjenla que Daniela no va a ser capaz de aprender a montar en bicicleta. Creo que 20 minutos Daniela lo logró y se fue sola. O sea, ya iba rodando. Ese videíto sale dentro de 15 días en mi canal de YouTube para que vean toda la historia completa de Daniela y cómo ella ya en su felicidad y en la felicidad de todos, de esa primera vez, ella poder montar en bicicleta. Entonces, para que la tengan, pues para que lo recuerden. La felicidad también es que te digan que no. Él es Esteban Chávez, Chavito. Resulta que en el 2013, el mismo año en el que yo estaba batallando mi lucha contra el cáncer, él tiene un accidente muy fuerte cuando estaba en una carrera o entrenando, no recuerdo bien, y se despierta dos días después en una clínica, no recordaba nada, se había dañado el brazo derecho, igual que yo, y el médico le dice, no, tú en tu vida te vas a poder volver a montar en una bicicleta, o sea, tu sueño se fue a la porra y es un no. Y el tipo cuenta que él decía, yo qué voy a hacer de mi vida, si eso es lo único que yo sé hacer, si eso es lo único para lo que yo viví, y esa es mi misión y eso es lo que yo quiero hacer, quiero ser ciclista. Y lo operan, le empiezan a hacer terapias y el brazo no le responde. Y el médico vuelve y le insiste, no, es que tú nunca vas a poder volver a montar en bicicleta. Obviamente él se baja, horrible, pierde la fe, y un día se despierta y dice, no, yo voy a ser capaz, y se recupera. Estuvo también un año, alrededor de un año, recuperándose de su brazo derecho, y pues ya el resto de la historia usted lo sabe, cómo le fue en el Tour de Francia el año pasado, y todos los éxitos que le ha tenido. Yo me he accidentado dos veces en bicicleta, y sin embargo no lo dejo. Este primer accidente, un bus no me dio por la 10, y me llevó. Pues el tipo dice que él no me vio, yo caigo al otro lado de la calle, el tipo se baja del bus, y lo primero que mira es, ¡ay, no la maté! Se volvió y se montó en el bus, y me dejó ahí tirada. Como quien dice, haga usted lo que pueda. Bueno, llega la ambulancia, finalmente solamente, pues me quebré la mano, no pasó nada más. Resulta que el año pasado me quebré la cara. Ahí tengo, me quebré, pues los dos labios se me reventaron, me fracturé el tabique, me fracturé este huesito de acá, este de acá, aquí me abrí, y ya. Y se me cayeron seis dientes. Ahí no hubo pues ningún choque con la, fue imprudencia mía, fui yo misma la que me caí. Resulta que, después de María Antonia, yo compré otra, o mi mamá y mi hermana me regalan otra bicicleta de cumpleaños, y era freno disco, frené con el día adelante, y ese freno es el que te vuela y te manda lejos. Y al parecer caí en la cara, porque fue lo único que me quebré. Les cuento más o menos rapidito esta historia, y es que a mí se me caen en ese accidente estos seis dientes. Uno de esos vigilantes, o de esos ronderos, me recoge, y me dice, niña, está bien. Y le digo, yo no, es que se me cayeron los dientes, porque cuando yo me doy cuenta, estoy boca abajo, y acá tengo dos dientes, y mucha sangre. Entonces él me dice, ah, sí, se te cayeron los dientes, y yo dije, pues pucha, esto no es un sueño. El tipo me sienta, y empieza a pedir leche por todas partes, y es como loco pidiendo leche. Y yo, ay, pero ese por qué está pidiendo leche, a mí no me gusta la leche, yo no tomo leche, ¿para qué leche? Resulta que cuando a ti se te caen los dientes, tienes dos formas de salvarlos, los echas en leche, o los transportas en tus cachetes, y se salvan. Gracias al gesto que hizo este señor, de conseguirme el vasito con leche, y decirme, niña, echa los dientes ahí, estos son mis dientes reales, y pues me los salvaron. En verdad, yo todavía lo veo, le agradezco y lo saludo, porque sin esos dientes, pues imagínense. Entonces ese fue el totazo del año, eso fue en junio del año pasado. El ser humano está preparado para la felicidad, y solo necesitamos saber pedalearla. Mi invitación esta noche es más para que nuestros sueños no se frustren, para que encontremos nuestra bicicleta, y nuestra forma de pedalear esos sueños, de cómo avanzar, de cómo seguir adelante. Felicidad es rodar sin afán, como lo dice acá, es ir despacio, es saber pausar, es sabernos bajar de la bicicleta, es parar, es respirar, es descansar un poquito más. Felicidad es apreciar lo que tenemos. Y esta foto cuando la tomé, esta fue en una periferia de Medellín, no recuerdo cómo se llamaba el barrio, pero ese niño estaba feliz, y estos son dos rollos, dos cositas del papel higiénico, y él nos hacía señas, y nos decía que por ahí nos estaba viendo, y él estaba en la porra, él no estaba ni siquiera cerca. Pero a mí esta foto me encanta, porque es jugar con lo que tenemos, es ser recursivos, es ser creativos, es disfrutar de esas pequeñas cositas, que nos pasan día a día. Es también agradecer, agradecer ver un atardecer, agradecer lo que yo les decía, respirar, ustedes no saben el dolor que yo sentía, en esa cama ni siquiera podía respirar, y yo decía prefiero no respirar, prefiero morirme aquí, prefiero dejarlo todo, entonces todas las noches siempre recuerdo, digo cuántas mujeres hoy estarán batallando, esa lucha contra el cáncer, y con cualquier otra enfermedad. Así que para mí la felicidad es decisión, es atreverse, es creer, es inspirar, es soñar, es disfrutar de lo simple. La felicidad entonces, es una chica en bicicleta, pero también puede ser un chico en bicicleta, la felicidad eres tú en bicicleta, y la felicidad es lo que yo quiero que sea mi bicicleta, es lo que nosotros queramos que sea, este instrumento en el que pedaleemos nuestros sueños. Para mí mi sueño es escribir, y lo estoy haciendo y lo estoy cumpliendo a través de mi blog, pero María Antonia fue la que me inspiró a que ese sueño que yo tuve de niña, que creía que era ser secretaria y resultó que no, que era ser escritora, y que quería contar muchos cuentos, fue ella la que finalmente me inspiró, la que finalmente apunta de pedaleo, de caídas, porque aparte de esas otras dos caídas, nos hemos caído muchas otras veces, he cumplido un sueño y lo estoy cumpliendo. Muchísimas gracias, y los invito para que sigamos rodando a través de mi canal. Gracias. ¿Preguntas, comentarios, aportes? Sí, María Antonia. Barba no tiene un nombre. Resulta que cuando yo y con mi hermano mayor a comprar la bicicleta, y la armamos y escogemos el color, me pregunté ¿y cómo se va a llamar? Y yo, ah, pues es niña y se llama María Antonia, pero no es un significado en especial el María, pues porque finalmente soy una María más, y el Antonio me parecía que tenía muchísima fuerza, pues que es un nombre masculino, pero con el la le da como esa fuerza, y nada, y se queda María Antonia. Es por eso. No sé si tienen otra pregunta. ¿Dónde está la ceja? No, es apenas con Dolibardo, no. Él me escribió hace alrededor de 15 días, pero sí le prometí que iba a ir a la ceja, seguramente voy a escribir sobre esa experiencia. ¿Es María Antonia o en bus? Porque lo que dices es por cierto, ¿verdad? Sí. Yo también fui a la ceja, algunos amigos locos, me van muy lejos de mi vida. Sí, sí. Y hay partes, por ejemplo, locales que uno se acerca de ver tantos de quizás, pero es porque es casi que paso obligado, para un momento y para mandar a otras partes, pero cuando uno llega a la ceja, y del parque, el parque no hay alrededor, carros estacionados, pues casi, comparado con las bicicletas que hay estacionadas, en el centro de lo que hay, si la verdad es que yo creo que no conozco la ceja, y la tengo, pues la tengo super pendiente de ir, y además que con una invitación de esas, pues uno no se puede negar, y me generó muchísima curiosidad, como dos personas de esa edad, siguen montando en bicicleta, y además me pareció muchísimo más bello, que él se tomara el trabajo de buscarme en redes sociales, y escribirme, entonces es una promesa que la voy a cumplir, seguro que sí. Pues yo así te amo montando en bicicleta, me parece que la ciudad ha cambiado, se ha transformado, y ahora es más fácil lo ciclicuado. Sí, no, total, cuando yo empecé en el 2010, no había, que hablaba con André, que él también en esa época estaba montando en bicicleta, no había ciclistas, mucho menos había mujeres, y la ciclorruta, yo me acuerdo que era como dos cuadras alrededor de la UPB, y ni siquiera pasaba por ahí, ha cambiado muchísimo, que hay muchas cosas por mejorar, sí, pero en cuanto al volumen de ciclistas, ha aumentado, en cuanto a la infraestructura también, y en cuanto a que, digamos que, por ejemplo, nuestro peor enemigo son los buseros, porque son un poquito intolerantes, y porque siempre van como metidos por todas partes, ha mejorado un poquito, pues como te digo, falta mucho, pero por lo menos, ya a los ciclistas, nos tienen como un poquito de respeto, pues me entiendes, al principio a un busero o a un taxista, no le importaba y te tiraba el carro, o sea, si usted está ahí, y no se quitó de malas, lo tumbé, incluso hubo amigas, y una amiga que lastimablemente dejó de montar en bicicleta, porque un taxista la encerró, y la hizo caer, y pues se dañó una rodilla, y todo eso, entonces sí, siento que se ha mejorado, y siento que también, por eso mismo, porque hay más gente montando en bicicleta, y porque hay más gente atreviéndose a transportar en bicicleta, esa ciudad se ha vuelto un poquitico más consciente, pues obviamente uno sueña con un país, pues que Medellín fuera como Holanda, pues solo bicicletas y no sé qué, pero por lo menos se ha avanzado en ese tema. Hay otra razón, y es que la comunicación ahora es otra cosa, pues cuando yo montaba en el 2000, eso era televisión, y ya internet empezando, pues también ahora el poder comunicativo es mucho más grande, entonces se genera más conciencia más rápido, diría yo, pero antes era uno muy solo, pues solo... Sí, ahora por ejemplo, si hay un accidente, entonces, mira, este fue el carro que me accidentó, y eso se vuelve una bomba, lo que él dice, pues las redes sociales ahora mueven muchísimo más, y hace pues como que las personas se van un poquitico más conscientes. Además, un aplauso para ti. Tienes zapaticos de bicicleta, paz. Mi collar de bicicleta. Bueno, para cerrar entonces, invitarlos, la próxima semana, que volvemos al Tinto Tintero, que es la casa este año, el martes 16, Hebreo en Medellín, que enseña para la vida este idioma milenario, es Adriana Cooper, que es periodista, columnista y profesora de Hebreo, el día jueves 18, se llama El Psicodrama, va Mónica Lucía Castro, que es magíster en educación, orientación y consejería de la Universidad de Antioquia, también recordar que volvemos a la Pascasia el 25, con cómo hackear el actual humano, viene Juan Carlos Vázquez, que es físico, y doctor en matemática aplicada y computacional, y dejarlos con la Pascasia, agradecerle a la Pascasia la acogida, y ahorita, si este es el de hoy, son diferentes, presenta de qué callada manera, eso es lo que hay en la Pascasia, muchas gracias a todos, si alguien no le llegaron los tarritos, están por allí, y bueno, feliz noche y otra vez, muchas gracias a todos, por favor.